¿Qué pasaría si detonamos la bomba nuclear más potente que jamás se ha probado en el punto más bajo del océano? ¿Tsunamis de cientos de metros destruirían todas las ciudades? ¿Terremotos incontrolables? ¿El planeta se saldría de órbita? ¿O será el fin de la humanidad? El punto más profundo del océano, también conocido como la Fosa de las Marianas, alcanza una profundidad de 11.000 kilómetros. Este es uno de los últimos lugares en el que el ser humano aún no ha explorado, demasiado oscuro y frío y con casi ausencia de vida. ¡El lugar perfecto para una detonación! Tsar Bomba fue la bomba más poderosa jamás detonada, un arma termonuclear creada por los científicos e ingenieros de la URSS para ser un poderoso ejemplo de la ciencia soviética. El Tsar Bomba tuvo un rendimiento explosivo de 57 megatones o 57.000 kilotones de TNT. La bomba lanzada sobre Hiroshima, por el contrario, tuvo un rendimiento de alrededor de 16 kilotones únicamente. La bomba fue lanzada en octubre de 1961, en un campo de pruebas al norte del círculo polar ártico. La explosión creó una nube de hongo de 56 kilómetros de alto, destruyó casas a 34 millas de distancia. Su explosión fue tan colosal que su onda expansiva viajó tres veces alrededor de la Tierra. Fue lo suficientemente potente como para destruir todo en mil kilómetros cuadrados, capaz de evaporar cientos de lagos. Si llegamos a explotar esta bomba en la fosa de las Marianas, eso es exactamente lo que pasaría. Hagamos una cuenta atrás y explotémosla. En los primeros microsegundos el combustible sigue su reacción en cadena y explota con el poder de 50 millones de toneladas de TNT. El destello de luz provocado por la explosión ilumina la oscuridad de la poza por primera vez en la historia. El calor de la explosión produce una burbuja ardiente de vapor de agua que crece rápidamente evaporando el agua a su alrededor. La presión de la burbuja es inmensa, embistiendo hacia afuera como si no hubiera nada en su camino, produciendo una onda expansiva que sería sentida por estaciones sísmicas y todas las ballenas en el mundo. Esta bomba en la superficie alcanzaría hasta 10 kilómetros de altura en el primer segundo de detonación, ya que la atmósfera opone resistencia. Pero en el fondo del mar, donde la presión es inmensa, esta apenas podría alcanzar un kilómetro de diámetro y aunque parezca raro, comenzaría a encogerse poco a poco en una lucha contra la presión del agua, ya que la onda de la bomba se quiere expandir pero hay tanta presión en el agua que esta no la deja. Finalmente esta se desintegrará como un gigantesco hongo radioactivo. Serán pequeñas burbujas extremadamente calientes buscando salir a la superficie y una vez que salgan quedarán varadas en mitad del océano. Días después es probable que la radiación y tóxicos contaminen la mayoría del agua de la zona. Pero no, no habrá grandes tsunamis ni terremotos, todo el caos estará bajo el agua y lamentablemente millones de animales y microorganismos pagarán las consecuencias. Puedes quedarte tranquilo, ¿sabías que han habido más de mil pruebas nucleares en los últimos 70 años? Y eso no ha cambiado nada, ¿cierto? ¿Por qué esta vez sería distinto? El planeta es demasiado grande para los humanos, literalmente le da igual. Entonces, ¿qué pasaría si detonamos una bomba en el fondo del océano? Podríamos decir que casi nada. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, déjanos tu like para apoyar al canal y no te olvides de comentarnos tus dudas. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!